NORDESTE RADIO LA VOZ DEL NORDESTE DE SEGOVIA Fíjense cómo va esto del COVID En fin, mi amigo, pues tengan cuidado Pónganse en bajarilla, protéjanse Porque lo van a necesitar Vicky Baño, buenos días Buenos días, disculpa que me ría Hay una cosa que está clara, estás diciendo que la gente se cuide Y realmente la única posibilidad de salir adelante Es cuidarnos nosotros mismos Porque a nivel gubernamental Las medidas que se están tomando y nada es lo mismo Las mismas medidas que llevamos tomando seis meses Más confinamientos Pero el confinamiento en sí no sirve absolutamente de nada Hay que rastrear y hay que conseguir médicos Están hablando de la posibilidad en Madrid De volver a abrir el hospital de IFEMA Si están diciendo que no hay médicos Para los servicios básicos de salud ¿Para qué van a abrir el hospital? Con voluntarios, pretende Con voluntarios, vale Lo primero que tienen que sacar tantos fondos europeos Tantas gaitas, tantas ayudas Todavía no ha llegado Que están dando Primero no ha llegado No, ni va a llegar en las condiciones que estamos Porque ni hay presupuestos Ni se dicen que se van a gastar Pero hay una cosa que es vital Me parece muy bien que ayuden a la gente que tiene problemas Pero yo creo que habría que anteponer El sacar un presupuesto extra Para poder pagar a médicos Porque médicos hay El problema es que no se les paga Y no se les paga como corresponde Es una profesión de riesgo Yo empiezo a no entender nada No empiezas y terminas Es que no se entiende absolutamente nada Entonces dependemos de nosotros mismos Bueno, hay una cosa Y esto sí es un tema local importante Aquí ha aumentado el número de afectados por el COVID Incluso y por desgracia Y con todo mi temor Se han producido también casos en la residencia El ayuntamiento ha puesto un bando Que luego lo adelantaremos Por allá cotillando En el que evidentemente nos informa De que esto está produciendo casos Y por supuesto que nos cuidemos Luego si quiere leeremos el bando Pero vamos, insisto Insisto Protéjanse Tengan cuidado Usen mascarillas Salgan lo menos posible Que esto parece ser que va a ir para largo Va a ir para largo Y nos interesa muchísimo el cuidarnos El cuidarnos todos No, pero yo no sé qué más contar Porque es que ¿Para qué vamos a seguir dando? Ya por eso están todos los medios dando caña Sí, una recomendación a la gente Que por favor Cuando has dicho que se lo tomen en serio No lo guste Se lo están tomando en serio La gente se lo está tomando en serio Pero sí es cierto Que la gente sigue saliendo a la calle Los que están en situación de riesgo Y aquellos que tienen a alguien cercano Que lo ha cogido Esto no es como la lepra Está al alcance de cualquiera Y lo podemos coger todo Y no es nada malo Es una lotería Al que le toca le ha tocado Aparte mucho me temo Que tarde o temprano Acabamos pasando todos por ahí Sí, yo cada vez estoy hablando con más gente Que ya lo ha cogido De hecho ayer hablé con un amigo de Madrid Y me dijo Dice Gracias a Dios Lo cogí la semana pasada Y ya estoy bien Dices Bueno, pues ya está exento de riesgo Por ahora Tampoco sabe mucho de eso Pero bueno Sí, bueno Pero parece ser que algo es algo Entonces lo vamos a coger todo Está claro Lo que más está a nuestra mano Es la precaución Seamos prudentes Cuidemos las normas que existen Higiene, mascarilla Reducir lo máximo posible Las reuniones personales Y bueno Y esperar a que esto vaya poco a poco Pasando o remitiendo Porque tenemos para poco más O sea que nada Cuídense de veras amigos Cuídense Cuídense mucho Nos va a poner a Claudia Alguna cosilla que tiene ella por ahí Y empezamos ¿Vale? Venga, perfecto Cuando quieras Claudia Gracias por verano ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los ayuntamientos de la provincia, hablo desde el más grande, como puede ser el Espinar o Cuellar, hasta el más pequeñito, tienen a su disposición herramientas a través de una plataforma que se llama Gestiona. Y todos los administrativos y secretarios de los ayuntamientos trabajan con ella o deberían trabajar con ella y así lo hacen en los aspectos más importantes de su administración. Eso no quiere decir que el papel siga presente, porque hay muchos ciudadanos que les resulta todavía difícil trabajar con herramientas de administración electrónica, pero en su parte fundamental todos los ayuntamientos trabajan con ello. Eso quiere decir que todos los trámites que desarrollan los ayuntamientos ahora mismo son más rápidos. Esta nueva app está desarrollada únicamente para alcaldes y concejales, presidentes de mancomunidades, que mediante la puesta de los documentos en esta plataforma por parte de sus secretarios o de sus administrativos, los alcaldes pueden firmar desde cualquier lugar de España a través de su teléfono móvil. Eso quiere decir que cuando un ciudadano solicita un trámite, una vez que está tramitado ese expediente, se le coloca al alcalde en su móvil y puede firmarlo de manera automática. De esa manera conseguimos no solo modernizar la administración, sino sobre todo agilizar. Y la manera en la que el ciudadano se ve principalmente favorecido es fundamentalmente porque el trámite llegará muchísimo antes. Es decir, cuando nosotros hablamos también de burocracia, normalmente la gente entiende que es algo negativo. Bueno, la burocracia es buena porque a todos nos da seguridad. Lo que pretendemos es que la burocracia sea muchísimo más agil y que el ciudadano tenga que esperar muchísimo menos. Por ejemplo, cuando solicita una licencia de obras, bueno, pues que llegue mucho más rápido, ¿no? Y es algo que a todas las personas que lo están escuchando les preocupa. Cuando inician un proceso en su ayuntamiento, lo que les preocupa fundamentalmente es que se lo resuelvan bien, sobre todo, pero que se lo resuelvan también rápido. Y para eso estamos desde mi departamento, Asistencia a Municipios, para conseguir que los ayuntamientos gestionen de la manera más eficaz y ágil posible todos sus expedientes. Pues fíjese que los ciudadanos pensamos que la burocracia evidentemente es buena, es necesaria, pero que indudablemente aquí en España es excesiva. Sí, probablemente sea en algunos casos así. Nosotros lo que pretendemos con estas herramientas, cuando se implantó por primera vez, era simplificar mucho los procedimientos. Y es lo que pretendemos. Luego también depende mucho de las personas. Pero lo que pretendemos es que los trámites sean lo más sencillos posibles, para que sean lo más ágiles posible. Pero la burocracia es buena porque a todos nos va seguridad jurídica. Y cuando uno solicita cualquier trámite en su ayuntamiento, lo que queremos es que se tramite bien, porque a nosotros nos dará más seguridad que ese proceso esté bien hecho. Y creo que en eso coincidimos todos. Sí, indudablemente España destaca en dos cosas, que es en legislar, somos el país de Europa que más legisla, y por supuesto en burocracia, que también tenemos la nuestra. Pero hay un problema añadido que yo encuentro. Estoy totalmente a favor de que todo se digitalice, estoy totalmente a favor de que todo funcione, indudablemente va más rápido, pero luego nos encontramos primero con muchas páginas que se saturan. No estoy hablando del caso en concreto este en absoluto, estoy hablando en general. Y luego un problema que no sé si es particular de nuestra zona, y es cómo funciona Internet, que va bastante lento en el sitio en el que hay. Supongo que eso lo tendrán previsto y estarán insistiendo continuamente para que aquí consigamos tener una red de Internet que funcione adecuadamente. Sí, bueno, son dos cosas. Por un lado, nuestras sedes electrónicas. En todos los ayuntamientos tienen su página web o simplemente su sede electrónica. Por suerte o por desgracia, en esta Segovia, en la que tenemos pueblos que para nada están saturados, bueno, pues las páginas funcionan generalmente bien y todos los trámites a través de las sedes electrónicas se desarrollan bien. Y usted ha hablado de dos cuestiones y yo añadiría una más, y es la brecha digital. Mucha gente de la que nos está escuchando, pues probablemente ni siquiera sabe encender un ordenador. Y lo que nosotros pretendemos también es que puedan adaptarse a este mundo digital a través de la ventanilla de sus ayuntamientos. Y nosotros ya hemos anunciado que vamos a trabajar en un programa nuevo para que todos los ayuntamientos tengan una tablet en la que aquellas personas que no tengan la capacidad para poder utilizar una sede electrónica a través de la ayuda del administrativo que le atiende en la ventanilla de su ayuntamiento puedan hacer el trámite de manera digital. Ellos le introducirán la información y la persona simplemente tendrá que emitir su firma en una tablet. De esa manera, esos ciudadanos podrán relacionarse electrónicamente con la administración y, por lo tanto, estarán cumpliendo la normativa actual. Y es que todos los ayuntamientos deben de ser digitales. Así que somos conscientes también de que hay una brecha digital. Nosotros también, a lo largo de los últimos meses, hemos realizado una serie de cursos online para todos aquellos que sí que tienen unas nociones básicas para utilizar un ordenador, un teléfono móvil o una tablet y poderles ayudar a que se relacionen electrónicamente con la administración. Y en eso estamos haciendo un esfuerzo. No podemos poner herramientas en manos de los ciudadanos y luego no enseñarles a utilizarles. Y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo importante. Y luego, por otro lado, Internet. Es verdad, pues creo que Segovia podemos estar todos muy satisfechos. Según los datos que nosotros tenemos, cuando acabe este mandato, de aquí a dos años, tres años, nosotros creo que entre el Ministerio, la Comunidad Autónoma y nosotros también, en una pequeñísima parte, la Diputación Provincial, vamos a procurar que prácticamente el 99% de la provincia esté conectada a través de programas que vienen fundamentalmente de fondos europeos. Prácticamente toda la provincia, si no tiene fibra óptica, tendrá una buena conexión a Internet. Y creo que eso es una buena noticia para esta provincia, en la que los tiempos se están cambiando de una manera muy rápida y ahora mismo estar conectados es tan importante como tener agua en casa, sobre todo con la situación actual que vivimos. Pero me lo está fiando muy largo, claro, me está hablando de dos, tres años, caramba. Entonces ya nos pondremos contentos dentro de dos o tres años, pero mientras tanto, aquí lo estamos sufriendo. Bueno, una buena parte de la provincia ya está conectada y el futuro es que el 100% de la provincia, le puedo asegurar que el resto de España no va tan rápido. Pero hay datos sorprendentes y creo que para nosotros, de ese cuenta, que introducir fibra óptica en el territorio son proyectos que suponen una cuantía de inversión muy grande, porque son conexiones que van por cable y eso implica una infraestructura muy importante. No es algo que dependa de la Diputación Provincial de Segovia, sí que nosotros colaboramos, primero asistiendo a los ayuntamientos para que tengan la capacidad de aprobar los planes que el Ministerio les ofrece y luego en una pequeñita parte económica en aquellos planes en los que no pueda llegar al 100% del municipio. Pero es una competencia fundamentalmente del Gobierno de España a través de una subasta a la que acceden las operadoras y que viene a través de fondos europeos. Pero bueno, creo que es una noticia muy buena para la provincia de Segovia porque le puedo asegurar que no todas las provincias de España tienen la suerte que va a tener esta. Vamos a ser punteros, qué bien. Una cosa importante. Realmente, ya con esto acabamos, que sé que la agenda es muy apretada. Realmente, con este sistema electrónico que están realizando, las ventajas, así facilito que lo entendamos todos, la ventaja que aún va a tener en el día a día nosotros, ¿cuál va a ser? La ventaja para los ciudadanos, bueno, la ventaja es que principalmente, sobre todo para la gente que no tiene capacidad para poder dedicar una mañana en ir a su ayuntamiento o para aquellas personas que tienen una segunda residencia o que desarrollan trámites para sus familiares, para sus padres, sus abuelos. Bueno, podemos realizar trámites a través de cualquier plataforma, a través de móvil, a través de tablet o a través del propio ordenador. Eso significa que no tenemos que dedicar tiempo en acudir a la ventanilla de nuestro ayuntamiento, sino que a través de la sede electrónica de cualquier pueblo de la provincia podemos desarrollar cualquier trámite. Eso es importante para el ciudadano de aquí, pero también para las empresas. Se puede solicitar una licencia de obras desde cualquier punto de España, se puede solicitar un volante de empadronamiento desde cualquier punto de España, desde el móvil. Eso significa, imagínese la cantidad de tiempo que ahorramos sin necesidad de tener que acudir a nuestro ayuntamiento, sobre todo aquellas personas que tienen a sus padres en el pueblo y que no pueden a lo mejor desarrollar ese tipo de trámites, es bueno, pues poderlo hacer, por ejemplo, desde su casa de Madrid, creo que es una ventaja que es de agradecer y sobre todo que es de valorar. Pero bueno, que no podía ser de otra manera en el año 2020 que accedamos a este tipo de plataformas, vivamos donde vivamos. Sí, y cada vez más, eso es cierto, pues nos facilita bastante las cosas. Pues yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, le agradezco muchísimo esta implantación electrónica que a todos nos vendrá bien y nada, pues a seguir trabajando que tenemos mucho por delante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y solo me queda animar a todas las personas que nos están escuchando a que no le tengan miedo a estas plataformas, a que accedan a la sede electrónica de sus ayuntamientos porque verdaderamente les va a facilitar mucho todos sus trámites y les va a facilitar mucho la vida. Y además, de alguna forma, los ayuntamientos también le ayudan si ven que tiene algún problema o alguna historia. Hay gente preparada en ayuntamientos. Yo estoy convencida y nosotros trabajamos mucho para formar no solo a los ciudadanos, sino fundamentalmente a los empleados de los ayuntamientos para que para ellos este cambio digital que están sufriendo todas las administraciones no sea un problema, sino que sea una ventaja a la hora de trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias a la dueña, vicepresidenta segunda de la Diputación y Asistencia a Municipios. Ha sido un auténtico placer el atenderla, el recibirla aquí en Nordeste Radio. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Bueno, pues seguimos, seguimos. Y ahora, caramba, vamos a hablar. Ustedes le conocen. Juanma del Pura ha venido muchas veces a la radio. En ocasiones para otras cosas distintas que era para hablar de fútbol. Ahora de fútbol hablamos poco. Buenos días, Juanma. También podemos hablar. Estamos entrenando ya, preparándonos para esta temporada. Está complicado, pero bueno. Pues ahora hablaremos también de fútbol. ¿Y el Chabalín? Muy bien. El Chabalín que nos da valor. Así es, arrímate un poquito al micrófono. El Chabalín le tendrá en el cole. Buenos días, Juanma. Sí, en el cole. Ahí está. O sea, que ahora es por la mañana, pues complicado que pueda venir. Un día por la tarde, si lo hacéis, sí que vendrá. Está encantado de la vida. Haremos algo para que venga, pues sé que le encantaba. Sí, mucho, además. Juan Manuel del Cura, aunque luego hablemos de fútbol, que es nuestro vicio, pero creamos hablar de otra cosa. Juan Manuel del Cura es voluntario de la Cruz Roja. Sí. Tipos difíciles, ¿eh? Pues sí, bastante difíciles. Ya lo eran antes también, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora ya son mucho más difíciles. Es muy complicado. Hombre, yo he hablado contigo y además siempre tengo uno especial para cogerte liado. Yo no sé si es que yo te cojo liado o es que estás siempre liado. Estás atendiendo a gente, llevándole cosas que necesitan. Incluso algo que es bastante menos tangible, pero no por eso menos importante, que es el prestar atención, el prestar de tu tiempo a gente que está confinada y gente que está realmente fastidiada, metida en su casa. ¿Se sigue haciendo todo eso? Sí, sí, claro, sí, sí. Sí, no hemos parado. Es verdad que este verano ha habido un pequeño parón, pero Cruz Roja está en alerta máxima. O sea, la situación que tenemos es para no parar y no estar a disposición de todo el mundo las 24 horas del día, que es lo que estamos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues este verano parece que las cosas se iban a mejorar un poquillo, nos hemos relajado, pero Cruz Roja no se ha relajado en algún momentito. O sea, sabíamos que podía llegar, ya nos lo han avisado y ahora es verdad que se ha vuelto otra vez. Realmente es que no se ha ido. Lo único que hemos conseguido ha sido ralentizarlo un poco. Sí, un poquito. No, pero sí es cierto que este verano hemos estado más tranquilos y quizás hemos llegado a tener una falsa sensación de seguridad que evidentemente estamos viendo. Sí, sí, que no era, que no era. Oye, en el pueblo está habiendo casos nuevos, por desgracia también, por desgracia, nos ha llegado información de que hay casos en la residencia. Yo lo estoy diciendo continuamente y no lo vivo tan en primera persona como tú. Yo creo que debemos insistir, debemos insistir en que tengamos precaución, en que usemos las mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Tú qué dices? Que lo estás viviendo todos los días. Yo creo que nos han puesto muy poquitas cosas que tengamos que hacer. Ponernos mascarilla, distancia de seguridad y higiene. Tampoco nos han puesto mucho más. Es verdad que estuvimos en una época de confinamiento, fue muy duro. Deberíamos aprender de eso para que no nos vuelva a pasar otra vez, porque pasamos momentos muy complicados. Y es verdad que sí ha habido una pequeña relajación por parte de casi todos o de todos, pero yo lo que tengo que decir es que tenemos que ser responsables. Tenemos que asumir esa responsabilidad. No podemos echar siempre la responsabilidad al vecino o a las administraciones o a los que no nos controlan o todo eso. Nosotros individualmente tenemos una responsabilidad. O al menos repartir las responsabilidades que nos toca a cada uno. Yo tengo la mía, indudablemente, y la asumo. Y cuando me equivoco, debo asumirlo. Y en estos momentos tan complicados, es verdad, claro, dice, yo voy a coger el virus y a lo mejor no me pasa nada, porque soy joven o más o menos joven. Nunca se tiene la certeza de que eso se hace. Pero esa es la falsa seguridad que hay. Pero ocurre que hay otras personas que son más débiles, personas mayores, con dolencias. Y a esos hay que protegerles. Ya lo hemos hablado más veces. Y hay que ser solidarios con ellos. Y este es el momento de ser solidario. Este es el momento donde se ve una sociedad si es solidaria o no solidaria. No preocuparte por tu contagio, sino preocuparte por lo que tú puedes contagiar. Debe priorizar la comunidad al interés personal. La gente tiene que salir a trabajar, indudablemente. La gente tiene que salir a comprar. Tenemos que divertirnos un poquito dentro de nuestros límites, pero no estéramos. Más que nada porque vemos luego las consecuencias. Sí, porque luego lo va a pagar. Vemos las consecuencias que hay. Hasta que la idea más que tenemos que ser conscientes de que nuestro comportamiento puede repercutir en la salud. En la salud de los demás. ¿Qué es lo que la gente demanda más a la Cruz Roja? Demanda, vamos, las necesidades que tenemos. Las necesidades que ahora llevamos a cabo, los trabajos que hacemos a cabo, sobre todo, llevar a personas alimentos. Gente que no puede salir de casa. No porque estén confinados, sino porque a lo mejor son personas mayores o con dolencias y no se sienten seguros en la calle o ir a comprar. Pues eso es lo que solemos hacer. Compramos también medicinas. Compramos también los medicamentos. Y si es preciso acercarnos al hospital, a alguna persona que necesite al hospital. Bueno, ya hemos hablado más veces que hemos estado yendo por los pueblos de la zona y prestando nuestra disposición. Y eso es más o menos lo mucho o poco que hacemos los voluntarios de Cruz Roja. Y yo creo que es una buena labor. Pero bueno, lo que hacemos es estar en toda disposición. También lo que hacemos mucho es hablar con las personas mayores. Las personas mayores que muchas veces, no, a lo mejor hemos puesto lo que digo, que están abandonadas. No, no están abandonadas, ¿no? Pero se sienten inseguras, se sienten solas, se sienten como que ya no son parte importante de nuestras sociedades. Son personas mayores, ya les queda menos de vida y ya han hecho... Se sienten débiles. Claro. Y entonces, pues a gente hay que escucharla mucho. Necesitan hablar mucho. Necesitan que alguien les apoye y diga que estamos a su lado y en que cualquier momento, pues estamos a nuestra disposición. También estamos en coordinación con el hospital, si nos necesitan, o con la Guardia Civil o con el Ayuntamiento. Estamos a su entera disposición para cualquier cosa. Vosotros tenéis, supongo que aparte de las cosas que van surgiendo sobre la marcha, vosotros tenéis una moda de planning, de decir, oye, el lunes tengo que llevar esto aquí, tengo que cuidar la medicación de no sé quién, tengo que hacer, no sé qué. Sí, se ponen en contacto con nosotros y nosotros, o el propio hospital nos dice, mira, hay una familia que no puede salir de casa y quiere acercar a la medicina, ¿no? Llegamos, vamos a su casa, o ya no lo tienen preparado en la farmacia y se lo acercamos. También estamos en contacto con los trabajadores sociales. Claro, y piezas importantísimas también. Claro, claro, que es muy importante que nos dicen cuando, esto además es mutuo con los trabajadores sociales, cuando nosotros entramos de una situación complicada o difícil, se lo ponemos en contacto a ellos, y a la inversa, ¿no? Hay una familia que necesita apoyo, necesita ayuda, se lo podéis prestar y, indudablemente, también estamos a su entera disposición. ¿Estáis encontrando situaciones dramáticas? Sí, claro. Ya se encontraban situaciones dramáticas antes y ahora hay situaciones muy dramáticas. No las puedo contar. No, 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 ni yo lo pretendo. Porque es privado, pero hay situaciones muy complicadas y muy difíciles y creo que una sociedad no se puede permitir eso. Una sociedad tan avanzada como decimos que estamos no se puede permitir eso. No podemos presumir de una cosa y luego hacer dejación por otro lado. Me gustaría, y yo no he visto ni la mitad de la mitad que han visto otras personas, la mitad, pero lo que veo me entristece muchísimo. ¿Hay gente que realmente está pasando hambre? Yo no sé si hay gente que está pasando hambre, pero hay gente que puede llegar a pasar hambre y que está en la situación de pensar si voy a pasar hambre, si no voy a poder recomer a mis hijos. Es increíble. Y eso es muy difícil. Es increíble que eso esté ocurriendo. Pero ya existía antes, o sea, la pandemia lo que hace es abrirnos más los ojos. O sea, antes es una situación, o sea, abrimos una sociedad rica, pero no rica en valores ni en principios. O sea, podemos ser ricos o llamarnos ricos, una sociedad avanzada, pero yo creo que hay una involución tremenda del respeto a lo que nos han educado nuestros padres y nuestros abuelos de un abandono total. ¿Estás viendo que hay más diferencia entre la clase rica y la clase pobre y que de alguna forma la clase media está desapareciendo? No, no es que desaparezca. Es que yo creo que la clase media… O se está rimando más abajo. Son cosas que… Yo voy en representación. No, no, porque ya entraríamos a lo mejor en temas, pensamientos ideológicos y tal. Es que yo creo que la clase media se quiere subir arriba. Quiere subir arriba, quiere ser rica, quiere pensar que es rica. Y cuando… Y de eso se sirven los ricos. Y no se dan cuenta. Eso, yo te lo comento más aquí en la radio… No se dan cuenta. Una conversación del siglo XVII, porque no, porque en el siglo XVII, yo decía, un récordador de impuestos y un rey, evidentemente, ¿a quién le podrían subir los impuestos? Y al pobre no, porque no tiene. A la de arriba no, porque son de los nuestros. A la clase media, que esos son los que pretenden alcanzar algún día la burguesía y eso hace cualquier cosa para poder… Pero es que nunca la alcanza, no se dan cuenta. Nunca la alcanza. Es el caramelo que se le pone, claro, claro, no se dan cuenta. Y se siente más identificado con los ricos que con los pobres. Cuando saben que los ricos es apachurales más. Claro. Es apachurales más. A los pobres ya no les puedes exprimir más. Los pobres ya… No, ya no hay más. Lo único que podemos es abandonarles ahí. Y no creo que lo debamos hacer. Creo que una sociedad no se puede permitir eso. ¿Tú crees que…? A pesar de cada uno en las posiciones que tenga. Solo por caridad humana. Sí, sí, es que no tiene nada que ver. Por favor. ¿Tú crees que la gente está volcada…? Siempre hablamos de que España no es solidaria. Tenemos muchas pruebas para demostrarlo, que es así. Pero ¿tú crees que realmente ahora la gente está dando el do de pecho para ayudar a la gente? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí ha habido una avalancha de donaciones y de ayudas tremendas. Pero ocurre lo de siempre. Pero yo creo que con la mayoría de las sociedades occidentales, el primer repente dice yo necesito ayudar. Ahí tenemos los tsunamis, ahí tenemos Haití, ahí tenemos muchísimas otras situaciones. Pero luego, luego, al final no seguimos. Se va olvidando, se va creando. Y ya no seguir aportando, que también es bueno aportar económicamente, ¿no? Para a veces, si me permitís saciar nuestra conciencia, ¿no? Pagando. Es que hay que ver dónde va ese dinero. A los responsables que nosotros le damos ese dinero, o a ONGs o a gobiernos, tenemos que saber si verdaderamente va a ayudar a ese pueblo que lo necesita. No vale simplemente con, por mi opinión, con dar el dinero, 20 euros, y decir, bueno, yo ya he participado, he colaborado, me siento mejor. Yo dejo mi conciencia, tranquila. Pero es que hay que saber, es que muchísimas veces lo sabemos, que no llega todo el dinero allí, o no llega en las condiciones que deberían de llegar. Qué pena. Sí, sí. Y además somos conscientes, somos conscientes de que eso está ocurriendo, de que no todas las ONGs se gestionan como debieran. Sí, y yo, y yo, y cuidado, ¿eh? Yo creo que la mayoría, por los estudios que hay, las ONGs, en verdad, siempre hay desalmaos y sinvergüenzas en todos los sitios, las ONGs son muy escrupulosas, porque además las normas que tiene, la ley que tiene es clara, ¿no? A lo mejor antaño eran menos, menos, estaban menos vigiladas. Pero yo dudo muchas veces de los estados, ¿eh? De los gobiernos. No me digas. Dudo totalmente cuando hay que llevar dinero a algún sitio complicado y difícil que verdaderamente llegue al pueblo, que lo necesita. Yo creo que los gobiernos, y aquí estamos, nos fiamos todo bastante poco. Claro. Nos fiamos todo bastante poco. Deberíamos de fiarnos más. Y a lo mejor hay mucho... Ojalá, ojalá. A mí me encantaría sentirme orgulloso de mi clase política. Me encantaría sentirme, pero claro, el respeto es algo que se consigue, no se da, ¿eh? Y estamos lejísimos. Por eso hay que estar vigilantes, siempre vigilantes, que todo eso salga bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues presionando a nuestros políticos, no consintiéndoles todos, ¿de acuerdo? No hay que estar todo el día en la pelea y en la batalla y en las barricadas. A veces debemos de estar, ¿no? Hay que ser vigilantes, hay que decirles, nos hemos dado esto y tenés que administrarlo bien. Y sobre todo, tenés que administrarlo bien cuando va dedicado a la gente más... Más vulnerable. ...que la que nos necesita para vivir, para salir adelante. Hemos tenido casos de que evidentemente el dinero que iba a ONG de África se lo ha guardado un personaje en el bolsillo. Sí, además tú has puesto la cantidad de miles y miles y miles de millones y probablemente de billones de dólares o de euros es que ha ido a África y África está sumida totalmente en la pobreza. Es, no sé cómo no se nos cae la cara. África, créeme, se ha llegado a enviar por parte de empresas hasta productos para adelgazar. Sí, claro. Alimento para adelgazar, para luego poder degrabar y no sé qué. Es un tema que aquí ya se ha utilizado. Es el vertedero. Y se ha mandado. Y se ha mandado. Y se ha mandado el vertedero de Europa y de Occidente. Bueno, todos tenemos nuestro propio vertedero aquí también. Sí, no, también, también, pero bueno, pero... ¿Tú crees que esta pandemia de alguna forma va a abrir más esa famosa brecha que hay entre la clase alta y la clase baja? Sí, si no le ponemos remedio, indudablemente. Sí, sí. Yo creo que no debería ser así. Debería ser al contrario. Debería vernos los ojos. A los que estamos más abajo y a los que están más arriba. Todos somos iguales, ¿no? Que ha venido una situación complicada. Esto no es una guerra. Esto no es alguien que le vea. Esto no es una enfermedad, es una pandemia. Pero yo creo que siempre alguien va a sacar provecho de esto. De hecho, ya lo estarán sacando. Ya lo están sacando. Y mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes que, no sé, para poder colaborar? Algo más. Que quizás hay cosas que queremos ayudar, pero en ocasiones no sabemos cómo o no lo hacemos bien. ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo creo que quien se quiere hacer voluntario de Curro Roja, se puede hacer voluntario de Curro Roja. Están las puertas abiertas, además, deseosos y con ganas de que venga gente, ¿no? Y luego me imagino que se puede colaborar de muchas maneras. Se puede poner en una disposición de, a lo mejor, del ayuntamiento, que necesite alguna ayuda o de alguna otra asociación que haya. Y, sobre todo, algo fundamental, responsabilidad. O sea, eso, ante todo, hay que tener responsabilidad. Hay que ver cómo está la situación y que no podemos hacer cosas que perjudiquen más de lo que ya estamos. Que está la situación muy complicada. Y darnos cuenta de que no solo sufrimos nosotros, sino que sufren los de al lado. Los más vulnerables, los que menos recursos tienen y menos posibilidades tienen que tener en la vida. Te manda un abrazo, Alejandro Calvoguantes, te manda un abrazo grande. Dile que muchas gracias. Díselo tú. Alejandro, gracias. Y un abrazo muy fuerte, tío. Venga, a ver si nos vemos. Vamos a hablar. Este año no nos hemos podido ver. Dar recuerdos a la familia, por favor. Este año es un año que casi casi nos lo han quitado. Nos lo han quitado. No ha habido Semana Santa, no hemos tenido fiestas, no ha habido nada. El otro día estaba viendo fotos tuyas con los toros, que es algo que es superior a ti. Sí, también es una pasión importante. Eres el perejil de todas las salsas cuando hay un toro por medio. Un toro por medio. Me gusta mucho, tengo mucha afición. Tiene que estar ahí. Sí, sí. Hay mucha afición. Y este año, ¿cómo llevas eso? Bueno, pues yo creo que cuando llegaron las fiestas, sobre todo el lunes de fiestas en Riaza, para los riazanos, Riazanos es muy importante, sobre todo los que venimos de otra época probablemente, lo que deredamos, sobre todo la afición al toro de aquella época, pues bastante duro, ¿no? Yo se lo comentaba a mis hijos y mis hijos no lo comprendían ni mi pareja, pero sí que lo pasé mal. Pero bueno, lo asumí desde el primer momento que era inviable que pudieran hacer fiestas. Era inviable. Y bueno, se pasa mal, pero bueno, ya llegaran otros momentos si se puede y correremos toros, y nos abrazaremos, nos besaremos y incluso nos tomaremos unas cuantas cañas. Yo creo que eso es lo que quizás más estamos echando de menos todos, ese contacto físico, ese contacto personal, ese tomando la cerveza, ese abrazo. Es que lo necesitamos, yo creo que eso quizás es lo que más estamos necesitando. Claro, es que esto nos va a afectar también a lo psicológico, nos está afectando a lo psicológico, nos está... No nos damos cuenta de que la... Bueno, sí nos damos cuenta, ¿no? Que la conversación de todos los días es la misma. Bueno, puedes ir al trabajo y tener otras conversaciones, pues no queda más remedio. Pero cuando llegas con los amigos, llegas con la familia, es desde marzo, esta, 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 esta. Además, todos los días tienes una noticia de, ¿sabes que ha hablado con fulanito y lo ha cogido? O me ha dicho que me enganito y lo ha cogido, o me ha dicho que fíjate cuántos contagios tenemos hoy nuevamente. Fíjate, afortunadamente, el número de defunciones está descendiendo, o está descendiendo, caramba. Con relación a lo que sufrimos al principio, que eran unas cifras que realmente nos aterrorizaban. Y, evidentemente, está centrado en el tema, en el tema de todos nosotros. Y, ¿te parece, el viernes va a venir el presidente del Sporting de Riazano, José Ignacio Fernández, Gaitero, y vamos a hablar con él de fútbol, pero yo sé que también está muy vinculado al fútbol. Claro, la liga, la primera división y todos están jugando, pero nuestros chavales, nuestra historia, ¿qué hacemos con ellos? Sí, me imagino que el presidente sabe algo más que lo que sé yo. Nosotros ahora hemos tenido un pequeño parón por la situación que tenemos ahora en Riaza. Hemos estado entrenando el equipo de juveniles, que este año vamos a pasar de fútbol sala a fútbol 7. Hemos decidido que éramos muchos y que pasábamos, y que era necesario, además, porque yo creo que es positivo para los chicos. Y hemos estado entrenando todo el verano, o casi todo el verano, miércoles y siempre con las medidas de seguridad. No ha habido ningún problema, miércoles y sábado. Y a partir de la situación que hemos tenido así, con más rebrotes en Riaza, pues decidimos que nos íbamos a dar un parón. Vamos a dejarlo 15 días de momento, ver a ver cómo está la situación, y luego esperemos reincorporarnos otra vez a los entrenamientos. Que empiece la liga, pues me imagino que dependerá mucho de cómo vayan los colegios y de la situación. A nosotros nos encantaría. También he de decir... Los chavales asumen, seguro que sí, los chavales asumen todo. Los chavales asumen de que, claro, ellos están como locos porque les sueltes en un campo de fútbol, pero ellos asumen que la situación es la que es. Sí, lo han asumido. Yo creo que lo asumen muy bien. Les cuesta un poquillo, porque luego cuando entrenan les gusta competir, les gusta jugar mucho, pero yo creo que lo tienen bastante más asumido que los mayores. Los mayores nos cuestan más las cosas. Quizás no se hace mella, pero yo sí puedo decir, hablando de la experiencia que yo tengo, y pues no te comparto con la tuya, con la mayoría de la gente, de que la inmensa mayoría de la gente sí está siendo responsable. No, no, claro, claro. Está siendo muy responsable. Si no esto sería un caos, hubiera sido un caos. Es verdad que lo que pasa es que cuando no se es tan responsable, a veces sin querer, no vamos a echar ahí... Es verdad que hay casos que son de una total irresponsabilidad. Que son de bofetada. Son de bofetada, te acuerdo. Y eso hay que señalar a nadie, porque no somos quienes para señalar a nadie, yo por lo menos, ¿no? Y yo menos. Pero yo creo que sí que hay una pequeña irresponsabilidad por no saberlo, o no asumirlo, no por una intencionalidad clara de ser responsable. O por no creérselo. Bueno, sí, también. Hay gente que no cree la gravedad de esta historia de que, ya si se entra en el mundo de los negacionistas... Sí, no, 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 sí, es verdad. También hay gente que dice, joder, con la mascarilla... No para tanto. Sí, yo no he visto claramente esto, ¿no? No he visto que aquí en Riaza haya ocurrido tanto, pero bueno, sí que ha ocurrido. Y bueno, pues apelamos aquí a la responsabilidad. Y tal. Y si es que no nos queda además otra, no nos queda otra. O sea, por mucho que nos pongamos, es mi opinión. Y yo mira que soy a veces crítico, ¿eh? Y a veces soy un poco antisistema o muy antisistema. Pero es que yo no lo veo de otra forma y de otra manera, ¿eh? Yo tengo una cosa. Yo no estoy para nada contento en cómo se están haciendo las cosas, ni a nivel nacional, ni a nivel autonómico. Yo no estoy haciendo las cosas bien. Pero sí, una cosa está muy clara. Esa responsabilidad es suya y nosotros tenemos otra. Claro. En la independencia de que se haga bien o se haga mal a nivel estatal o a nivel autonómico, lo que sí es cierto es que nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es la mascarilla, la higiene, la distancia personal. Y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque aunque ellos lo hagan bien o lo hagan mal, esto es vital. Esto es vital. Porque nosotros criticamos mucho, reclamamos mucho, exigimos mucho, ¿verdad? Y es necesario y hay que hacerlo. Lo vemos en la normalidad y tenemos la obligación, no el derecho, ¿eh? Hay cosas que son obligatorias, ¿verdad? Que hay gente que solo apela al derecho. Yo, muchas de las cosas que hago es por obligación. Me siento como un ser humano hacerlas, ¿no? Pero también tenemos esa parte de... que tenemos que ser... Tenemos que ver que nosotros también formamos parte de esto. No nos lo tienen que hacer todo cuando nos interese, cuando no... Ese individualismo, no te metas en mi vida. Bien, de acuerdo, porque somos personas individuales. Pero cuando me afecta yo no me responsabilizo de nada, ¿no? Aquí somos responsables todos. Bueno, aquí todos formamos... Los que no son responsables son las gente más mayores, que bastante han tenido responsabilidades en su vida, que nos han dejado el mundo que nos han dejado y se lo vamos a dejar indudablemente peor. Y a los niños. Pero hay una franja de edad que somos responsables. Yo, la verdad, es que me daba mucha pena, sobre todo al principio, con la cantidad de ancianos que estaban falleciendo. Pero yo, joder, que gente, gente que ha luchado para que nosotros tengamos lo que ahora tenemos y que ahora termine así. Gente que ha demostrado tener lo que nosotros no tenemos, que en ocasiones es un juego para tirar adelante y salir pese a todo y luchar y protestar y hacer lo que han conseguido. Hemos conseguido muchísimo esa generación. Lo que no vamos a conseguir nosotros, ¿eh? Nosotros somos un atajo de estómago de los que nos han conseguido en la mayoría de casos. Yo ya te lo digo. Bueno, Juan Maca, yo te entretengo más. No, 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 yo estoy encantado de la vida. Ya sabe a quién puede venir cuando quieras. Vale, ya, bueno, tú cuando me llamas, pues yo aparezco, acudo y raudo y veloz. Y cualquier cosa que necesites, si te lo tengo dicho, tanto a nivel de Cruz Roja como a nivel tuyo personal, lo que queráis, los micrófonos de Norte de Radio están siempre abiertos, como para todo el mundo, para cualquier cosa. Gracias. Nada. Por lo que estás haciendo. Es mutuo. Seguir luchando y... Sí, seguimos. Y a ver si dentro de... Hay mucha gente en la brecha, en la pelea. Hay mucha gente que está ayudando, no solo en ONG, sino al vecino de al lado. Al vecino de al lado. Claro, claro. Porque aquí nos conocemos más, somos más accesibles. Cruz Roja enseguida, un número de teléfono, a Juanma le conocen, a Rosy, a Olga, a María Luisa, a Benceso, a Emiliano, o a todo el grupo que tenemos también, ¿no? Pero dime tú en un Madrid, en un barrio, en un bloque de pisos, donde hay no sé cuántos pisos, la vecina de al lado, no se puede llegar a todas esas personas. No, no te conoces. Se debería de llegar, ¿no? Porque el Estado debería llegar a ayudar a todo el mundo. Ah, sí, sí. Se es hombre, claro. Además, se está tipificado en nuestra Constitución, que a veces tantas veces la mencionamos. Pero sí que hay esa vecina o ese vecino de al lado que sabe las dificultades y se acerca, ya no se preocupe, cualquier cosa que necesite. Esa gente que no está en ONG, están haciendo la misma labor que nosotros, exactamente Cruz Roja. Fíjate que en Madrid... Igual de importante. En Madrid vi casos realmente curiosos de que, efectivamente, la gente dice, mira, yo hago lo que puedo, ¿no? Había en un edificio, no recuerdo el barrio, ni recuerdo nada, por si recuerdo la noticia, que había gente muy mayor en el edificio. Y entonces había dos parejas de gente más joven, que eran los que se encargaban ellos de ir a la compra, pedir la compra que necesitaban todos, la medicina, no sé qué, y ellos dos se encargaban de salir, comprar todo, no sé qué, y repartirlo. Y repartirlo entre ellos. Yo creo que España sí está demostrando que somos gente como Dios manda. Insisto, creo que tenemos un nivel de responsabilidad importante y que los tontos que vemos todos los días en la tele o en la calle son los tontos. Claro, sí, y tanto hay políticos irresponsables, otros no tanto, de un lado y de otro, ¿eh? No voy aquí a meterme en lo ideológico. Si entramos en la clase política... Por eso, y las personas, pues igual, la inmensa mayoría no intentan hacer lo mejor posible, o intentamos hacerlo lo mejor posible. Y luego hay gente que, inconscientemente, y luego obviando la situación que hay y poniendo en riesgo a otras personas, pues hacen cosas que no deberían hacer. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta de que así no vamos a ningún sitio y que probablemente esto lo vamos a sacar adelante. Es verdad que en otros sitios es mucho más complicado la situación que tiene Madrid, es muy complicada. También es cierto que habrá que emplear otros medios y habrá que emplear... Probablemente, ya no lo sé, pero yo creo que en Riaza, viendo lo que hemos visto, hemos estado en esa situación de ahí a finales de verano de psicosis, de que si nos iban a confinar, cuando no era cierto y tal. No, no, no. Vino Benjamín aquí precisamente para hablar del tema ese. No, era cierto, no había ningún indicador de que lo pudieran hacer y ahora yo creo, hasta los resultados que hay, tampoco. Pero bueno, si no, no lo tomamos más en serio, a lo mejor nos tienen que decir... Y si nos tienen que confinar, pues tenemos que confinarnos, pero que no sea por nuestra parte. Claro, sí. Es decir, caramba, es que somos un atajo de idiotas y por eso nos pasa lo que nos pasa. Claro, porque tú preguntas, ¿por qué te han confinado? No solo preguntes a los políticos, pregúntalo tú, vamos a preguntar nosotros por qué nos han confinado. Y a lo mejor sacamos conclusiones y decimos, joder, no hemos hecho las cosas lo mejor posible, pues vamos a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, de todas formas, y aun haciéndolo lo mejor posible, te puedes contagiar. También es verdad, sí, nos podemos contagiar. Es así, y otra cosa que no hay desavergüenza de decirme, he contagiado, porque te has podido contagiar en el trabajo, te has podido contagiar, no sé qué, te lo has podido traer. Sí, sí, no, 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 claro, no tiene por qué ser el contagio siempre, porque es una responsabilidad, ¿no? Claro, claro. Hay muchas formas, hay muchas maneras de contagiarte. Y hay gente mayor que se ha contagiado y dije, pero si yo apenas he salido. Anda, que se ha salido de botellón. Claro, por eso no. No sabemos nada. En fin, ni nos avergonzamos, ni tampoco… No, no debemos avergonzarnos. Ni tampoco tenemos que culpabilizar al de enfrente. Ahí está. Tampoco, esto no es un… Es que esto no es una batalla, estamos todos en lo mismo. No, 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 si ha contagiado, lo que hay que hacer es ayudarles si lo necesitan. Y que salgan lo antes posible y que salgan las mejores condiciones posibles. Y salir todos juntos, que es lo que necesitamos. Juanma, Juanma del Cura, perdón, voluntario de la Gruya Roja, muchísimas gracias. Nada, nada, un placer por estar con vosotros. O sea, era hora de volver a nos encontrar así. Y a ver si empezamos esto a retomarlo. Claro, la verdad es que sí, porque fíjate, fíjate, y te detengo muy poco, claro, estamos, hacíamos la radio, se llega lo de la pandemia, ¿qué hacemos con la radio? Pensamos que teníamos ya, teníamos ya el local, pero no podíamos venir a recuarlo ni nada, y hemos estado, tú lo has visto, desde casa, del comedor de casa, haciendo las radios. O sea, algo absolutamente… Hasta también el trabajo y la labor que hacéis también es incumiable ponernos no solo a Riaza, a todos los pueblos, a toda la comarca y gente de fuera también, porque Alejandro no es de aquí, está bastante lejos, me consta, y que también no se escucha. Está en vivo. Por eso te lo digo. Y bueno, también les ponemos al día, o les ponéis al día de todo lo que está sucediendo, y está pasando en lo positivo y en lo negativo. Y en el tema de las misas, Juan Luis te ha ido, las misas importantes para el pueblo, gente que está en Madrid, que viene aquí con frecuencia, o incluso son de aquí, la gente de por ahí, la verdad es que es una labor. El ver que la gente, que no, pues estamos haciendo algo bueno, pues siempre te gratifica. Claro, pues sí, la verdad es que sí. Juanma, muchísimas gracias. Igualmente. Y ya sabes, tú pasas por aquí y dices, uy, que tengo un rato, ponme un momento. Bueno, no, no, que lo tenéis ya todo ocupado. Seguro que tienes algo bueno que contar. Luego me dicen que aparezco mucho, y a mí no me gusta en absoluto eso. No me gusta colaborar ya. Pero interesa ayudar, interesa contar cosas tan importantes como las que nos ha contado. Vale, sí, lo que haga falta, ya lo sabes. Yo por colaborar y ayudar, lo que haga falta. Contamos contigo, ¿vale? Vale. Muchas gracias. De nada, a ti. Claudia, ponlo lo que quieras, que seguimos, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir y nos visita Leticia Bayo, de Viajes, la gerente de Viajes Bayo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Qué gusto el poder vernos, bueno, vernos, imaginarnos. Sí. La verdad que sí, digo, lo comentaba ahora, digo, siempre, yo me gusta Riaza y siempre he venido muchísimo. Y digo, pero nada, este verano creo que no he venido ningún día. Sí, bueno, hemos salido poco. Y era asidua de Riaza. Sí, bueno, hemos salido poco. Ya no solo por el miedo de la gente o la gente que no tiene confianza en viajar, sino también todas las medidas que hay en todos los países del mundo. Son todas distintas. No nos dejan entrar en ningún sitio, ¿no? No nos dejan entrar, estamos un poco apestados. Pero bueno, hay en algunos sitios que nos dejan entrar, ¿eh? Y es una de las cosas que, bueno, ya no solo las agencias de viaje, sino todas las asociaciones son un poco lo que se está solicitando, sobre todo a nivel europeo. Es que las medidas para entrar en países sean más flexibles y más seguras, ¿vale? Porque ninguno queremos ir a ningún país y tenernos de cuarentena. Pero si quiero ir a un país y quiero viajar, dame la facilidad de demostrar que estoy sana y poder realizar un viaje. Entonces, un poco lo que ahora mismo se está pidiendo es que en todos los aeropuertos se hagan pruebas, como mínimo 24 horas que se quede una persona en cuarentena y luego pueda realizar su viaje. Son un poco medidas que se están intentando luchar, pero… Pero fíjate que eran medidas que te habían que haberse adoptado. De hecho, se han adoptado a otros muchos países y aquí, en cambio, nosotros hemos estado con un poco Iba la Virgen. Ahí siempre se está denunciando continuamente el tema del aeropuerto de Barajas, el aeropuerto de Madrid. Y es verdad que es que no se hace absolutamente nada. Yo he pasado por ahí, es que no se hace absolutamente nada. Mira, de los pocos viajes que nosotros hemos gestionado en este verano, que no sean nacionales, que han sido internacionales, un poco los clientes que nos comentaban eso, ¿no? De las medidas que han tenido a la llegada a un aeropuerto en destino, a las que han tenido cuando han regresado en Madrid. Ninguno. Toma de temperatura como mucho y rellenar la solicitud, que la rellenas tú mismo, de que estás sano. O sea, nadie te controla que sea verdad. Y una cosa que era genial, que era su provisión visual, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿quién nos lo dijo? Que además se lo dijeron que lo controlara ella. Ay, sí, nos lo dijo Enar, hablando de Carrascal del Río, que le dijeron que lo que tenía que hacer ella, como alcaldesa, era pasear por la calle y fijarse en la gente, a ver si le parecía que alguien estaba mal. Bueno, pasaba por el pueblo. Vamos a ver, no hablemos de ridiculecia. Esto es un poco, pues, absurdo. O sea, nos dan medidas que son absurdas. Yo, hay medidas que nos han hecho trabajar mucho, tanto el profesional o al cliente que lo haya cogido por su cuenta. Me hace mucha gracia los códigos Q para entrar en un país, ¿no? Que es la ficha esta de estoy sano, dónde vivo, dónde voy, qué voy a hacer dónde voy, dónde voy a estar alojado, dónde voy. Bueno, pues, es un testamento que tienes que firmar y que la compañía aérea, por ejemplo, 24 horas antes de la salida de tu vuelo, te tiene que mandar un código que tú debes de meter ahí para luego que tú te escaneen y pases seguro. No tiene ningún tipo de seguridad, o sea, ningún médico, ninguna credibilidad, nada más que la que yo se lo he hecho a todos mis viajeros. Y la he hecho yo en nombre de ellos, ¿vale? Para un servicio que les doy, porque realmente me da igual hacerla yo, que la hagan ellos. Si no lo hace un facultativo o si no tienen un test o si no tienen nada, da lo mismo. Si no tiene pruebas… Es un trabajo que nos están haciendo hacer, que yo no, dudo mucho que sirva para algo. Es que yo creo que ahí radica el problema. Parece ser que hay mucha normativa, que nos están dando muchas pautas, pero en el fondo ninguna vale, ninguna es en serio. Sí. O sea, aquí el tema está en hacer test, en controlar, si es cierto, entradas y salidas, pero bueno, dentro de unos mínimos. Sí. Y si realmente las medidas que nos han dado realmente son buenas, que se hagan efectivas. Es decir, por ejemplo, yo ahora te vas de viaje, uso obligatorio la mascarella, por ejemplo. Ya no te dan comida en los aviones para tener todo el tiempo la mascarella. A lo que te dan casi casi se agradece. Total. Pero vale, me parece, si es tan importante la mascarilla, me parece bien. Pero que todo el mundo use una mascarilla adecuada. Súbeme el importe del vuelo 20 céntimos y proporcióname a todos los viajeros, que sea bien, una mascarilla que esté homologada, que no la lleve usando un mes, que no sea de tela y no la haya ya lavado. Pero dame una mascarilla, súbeme el vuelo, 20 céntimos. Sí, pero es cierto, pero que tengan, es una buena idea. ¿Sabes? Son cosas que yo digo, si realmente esta medida, y que no la han puesto, por ejemplo, bueno, que no la han puesto, es que no puedes ir sin ella, y es tan buena, darme las herramientas para cuando yo esté con una sociedad y en un sitio donde no conozco a nadie y que tengo que compartir, darme las medidas para que las use. Lo use bien, pero dámelas tú. Se supone. Dámelas tú, que deberías, sí. Bueno, ¿y cómo ves? Supongo que el tema de las ayudas, estamos oyendo a hablar continuamente de los 140.000 millones de euros, que parece que va a ser la panacea y que nos va a solucionar todos, si es que nos llegan. ¿Cómo estáis en el mundo de los viajes? ¿Esperáis algo? ¿Estáis dando alguna ayuda? ¿Estáis subsistiendo con el turismo local? ¿Estáis inventando cosas nuevas? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, mira, yo te cuento un poco, se lo comentaba Vicky antes. Yo cuando terminó el estado de la alarma teníamos dos opciones, o cerrar o abrir. La situación era muy mala en este gremio. Y yo soy una de las personas que creo que para mí habría sido mucho más fácil tener cerrado, seguir en ERTE mis compañeras. Yo, hasta el año que viene, hasta que todo esto pase, habría sido mucho más fácil y más sencillo a nivel económico para la empresa. Tienes ya unos gastos, yo me quito el alquiler de mi local, me voy a uno mío o lo pongo ahí online. Habría sido más sencillo. Pero yo me considero una persona, me considero una empresaria. Y yo no puedo estar en casa sabiendo que tengo una oportunidad. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que levantarse todos los días, saber, tener muy claro qué es lo que hay a tu alcance y qué puedes hacer. Y a partir de ahí tienes que ver qué vías de negocio tienes. No siempre vamos a estar con los viajes, los cruceros, nos tenemos que reinventar. Y según está la sociedad, nos tenemos que reinventar. Además, yo creo que ahí la agencia de viajes juega un papel importante. El que llegue un cliente y dice, mira, te voy a ofrecer una cosa especial, un no sé qué, algo distinto a lo que posiblemente a ti te hubiera ocurrido. Entonces, como yo soy profesional, tengo una serie de ofertas que te ponen a estimular mucho. Sí, pero mira, al contrario que en otros años, está claro que una persona es profesional en algo y que se tiene que estar a la orden del día, o sea, constantemente a lo que exista. ¿Qué nos ha pasado esta vez? Que ni siquiera en muchos aspectos sabemos. Sabemos, sabemos, o sea, es que no se sabe ciertas, ciertas, yo no puedo garantizar, mira, hoy me ha llamado una persona que quiere ir a Chile. Antes de venderle yo un vuelo a Chile, tengo que armarla de Dios para informarme de que esa persona pueda ir a Chile. Pero día a día, o sea, lo que yo miré hace cinco días, ahora no lo sé. Hay gente que quiere viajar y que de hecho nos ha venido, quiere viajar, pero tiene ciertos miedos. Creo que ahora mismo, la semana pasada a vista, estamos preparados, estamos preparadas las agencias de viajes para ofrecer paquetes con seguros anti-COVID como Dios manda, porque los seguros que teníamos antes no te cubrían nada. Eso te voy a preguntar, lo de los seguros anti-COVID que se oye mucho en la tele y tal, porque realmente no sabemos lo que es el seguro anti-COVID. ¿Qué es el seguro anti-COVID? Pues mira, yo en los viajes que nosotros hemos contratado en Viajes Bayo, en julio y en agosto, yo les he dicho que no contrataran el seguro de COVID, porque no les valía absolutamente nada, para nada. Ahora ha cambiado. Para mí, mi consejo en estos meses era, no te preocupes, no te vas a quedar sin plaza. Es que lo que sale en la tele es mentira, es que está todo vacío. No te preocupes que no te vas a quedar sin plaza. Tres días antes, ven a cogerlo. O sea, es que tirándome piedras a mi tejado, pero yo he viajado y he viajado así. Demostrando tu profesionalidad. Y he dicho a todo el mundo, pues espérate, espera. Ahora sí que es verdad que hay aseguradoras que han sacado ya seguros anti-COVID, como Dios manda. ¿Qué quiere decir? Si estoy infectada de COVID, que me devuelvan todo mi dinero. Si en un país ahora dice que tengo que hacer cuarentena, por supuesto que no quiero ir, no viajo. Entonces, que me devuelvan todo mi dinero. Si tengo un enfermo, si un médico me manda por lo que sea. Yo tengo a mi hija en el colegio, confinan a mi hija, yo tengo que estar confinada y tengo un viaje. En ese caso que me devuelvan mi dinero. O sea, las cosas típicas y a la orden del día que nos pueden pasar a todos y que a la hora de contratar un viaje te dices, es que no sé, es que tal y como están las cosas y empiezo ahora a llevar los niños al colegio y fíjate si me pasa esto. Yo lo entiendo. Bueno, pero esa herramienta la tenemos ahora. La que nos querían mostrar en julio y en agosto, bueno, pues léete bien la letra pequeña y verás que no te cubre nada. Y las aseguradoras, pues claro, aconseja, aconseja, no, hay que leerse, hay que entender muy bien. Hay que entender la póliza. Me he desviado yo, pues estamos hablando de reinventarnos. ¿De qué se ha hecho para reinventar el mundo del viaje? Bueno, pues está muy complicado, ¿vale? Y además este verano hemos tenido el gran problema un poco de, sálvese quien pueda. Ya es un sector que no estamos muy unidos. Yo considero que el sector del turismo no está muy unido. Por desgracia, yo creo que aquí en España casi ningún sector está muy unido. Sí, no, pero el del turismo… Somos como somos. El del turismo te puedo garantizar que no está unido. Y claro, ha habido mucha competencia. Yo también lo entiendo, ¿eh? Yo tengo un hotel y llegan fechas no sé qué y nuestras tarifas de las mayoristas han estado cambiando constantemente. Tú imagínate que vienes a la agencia y me dices, Leti, quiero un viaje a Calpe, búscame un hotel. Yo te busco un hotel, vale, vale, y te digo, mira, como no vas a tener problemas, espérate cinco días antes a hacer la reserva, porque tal, o lo que sea. Yo te doy un consejo. Y tú, pues, estás una noche en casa y te metes en el hotel, que me ha dicho Leticia, no sé qué, siete días antes o una semana después. Joder, pues me ha dado un presupuesto Leticia de mil euros y aquí le veo por ochocientos. Joder, qué pasada, pues nada, lo voy a coger con estos. Yo ya le tengo por ochocientos también, pero tú ya no te atreves a preguntarme, ¿sabes? Porque somos así. La primera interesada en dar buenos precios eres tú. Claro, pero si la política, o sea, si los precios a mí me los daban en febrero, ya estaban instaurados los del verano, ¿qué ha pasado este año? Que todas las mayoristas, todos los hoteles han estado cambiando continuamente. Claro, claro. Continuamente. Claro, antes que perder todo, dicen por bajar el precio. Nosotros hemos perdido clientes que no se han atrevido a decirnos. Incluso hemos quedado mal, porque ya si estamos luchando constantemente de que no somos más caros que otros sitios, cuando el cliente se da cuenta que tú le has pasado un presupuesto hace veinte días y le ha encontrado una semana antes de su viaje más barato, dice, joder, me han querido cobrar más. Y no es ese el tema, es que ahora mismo los hoteles, además lo estamos viendo, que están haciendo un 10%, no sé qué, de los niños gratis, que eso a mí me asusta mucho, porque a veces parece que cuando pagan la factura te dan un niño y te lo tienes que llevar. Eso de niños gratis a mí me asusta. Imagínate, ¿eh? Sí, pues mira, yo estas vacaciones he estado en un hotel y iba con mi hija nada más y cuando les pedí el presupuesto, la verdad que un precio de agente de viajes y tal, mi hija tiene nueve años y dice, no, por persona, digo, mi hija tiene nueve años, dice, no, dice, tu hija va a gastar lo mismo que tú en este hotel, porque era de niños prácticamente, ¿no? Y me pareció bien, o sea, me pareció bien después de haber estado, ¿eh? De ver cómo había disfrutado de mi hija todos los servicios que tenía mi hija y además servicios individuales y particulares en estos momentos, ¿sabes? Chico, para mala medida de seguridad, obligaría. Chico de personal, con no sé qué, y dije, jo, digo, sí, es que claro, que mi hija tiene que pagar más porque tiene un montón de servicios, muchos, gratuitos, muchos más que yo, ¿sabes? Pero tenemos conceptos un poco que hasta que no lo vemos no nos damos cuenta. Te voy a hacer una pregunta y quizá lo desviamos un poco. ¿Qué aceptación tiene, por ejemplo, el tema de los hoteles en el que no se incluyen niños? En el que no están permitidos de entrar a los niños. Estos geniales, son maravillosos. Es que hay gente que está, me parece una idea extraordinaria, ¿eh? Porque a todos nos ha pasado el ir tú tranquilamente, y todos tenemos niños, ¿no? Pero el querer ir un fin de semana o una semana a estar tú tranquilo y te toca el niño de al lado, que normalmente suelen estar bastante mal educados en las ocasiones, y eso critica, ¿yo puedo tener que aguantar al niño este? Sí. Mira, yo no me he dedicado al mundo de las agencias de viaje de toda mi vida. Yo estudié turismo. Trabajar en una agencia de viajes fue mi primer trabajo de mi vida en la vaguada, en Alconviajes. Duré tres días, que no me gustó, y me fui. Soy una persona que me considero viajera. Me encanta viajar. Para mí, toda mi vida, dependiendo un poco de mis posibilidades económicas, he hecho grandes viajes, o lo que a mí me parecen, grandes viajes. Y tengo una cosa muy buena, y es que me conozco a mí y conozco a la gente con la que viajo, ¿vale? Porque diseñas el viaje para ti. Eso es vital. Yo lo que me he encontrado un poco, mucho desde que ya estoy en la agencia de viajes, ya dos años y medio, tres años prácticamente, es que la gente no se conoce, no sabe lo que quiere cuando viaja. Hay muchas veces que yo creo que nos equivocamos, porque lo que decías antes, aludiendo a la letra pequeña, a ti te hacen una oferta, pero como ahora ya ninguno nos fiamos de nadie, pues me veo a la gente al lado, a ver qué oferta me hacen, y a ver si me lo dejan más barato. Pues es incomodísimo. Sí, pero es lo que hace la gran mayoría de la gente, igual que el meterse en internet. Entonces, ¿qué pasa? Que en la agencia te lo dan 50 euros más barato. Pero claro, lo que no se dan cuenta es de que las cosas tienen un coste, un coste mínimo. Y por debajo de eso nadie te lo va a dejar más barato. Te van a engañar, te van a tangar, te van a quitar una cosa, o te van a contar verdades a medias, que son las mejores mentiras. Ese es el problema. Tú fíjate una cosa, Vicky, fíjate, hasta qué punto llega que tú vienes ahora de vacaciones, ya has estado, no sé, en Asturias, y vienes y me dices, bueno, es que he estado en un hotel de ti, un precio, de verdad, mira, 30 euros, pensión completa, bueno, maravilla. Digo, ahora, digo, jo, pues sí, pues tiene un buen precio. Entonces, dime el nombre del hotel. Yo lo busco y hago la reserva que tú. Y yo llego allí y resulta que lo que hay alrededor o lo que tengo o mi tipo de viaje, o incluso el tipo de hotel que a mí me puede gustar es muy distinto al que a ti te pueda gustar, ¿no? Claro. Y digo, pues vaya mierda de viaje. Pero yo ya no voy a decir que he hecho una mierda de viaje, voy a decir que es que he ido a un hotel en pensión completa por 30 euros. O sea, que mentimos como bellacos. Nos encanta presumir de los chollos, de decir, ¿qué chollo he encontrado? Oye, antes estábamos hablando y te hemos estado interrumpiendo últimamente, y es un tema que a mí me parece curioso y que quiero que nos aclare, si es que nosotros no nos conocemos, o sea, que de alguna forma, yo me quedo a hacer un viaje y dice, si es que ese viaje no es para ti, ¿eso ocurre? Mira, lo normal es que yo reciba o WhatsApp o correos electrónicos con esto, ¿eh? Bueno, hola, buenas tardes, me quiero ir a Asturias, somos dos adultos y dos niños, nos da igual las fechas, cuatro días, el día que salga más económico. Toma ya. ¿Se creen que yo tengo un botón donde yo pueda decir a ver no sé qué y que te lo mande? O sea, solo nos está importando el precio, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, hago siempre una pregunta cuando alguien quiere irse a algún destino o no sé dónde irme a España, digo, vamos a ver, ¿qué buscas? ¿Naturaleza, playa? ¿Gastronomía? ¿Qué es lo que buscas para yo poderte...? Hay gente que viaja buscando alojamiento, que me parece correcto, ¿vale? Que tengas un tipo de servicios, un hotel solo adultos o al revés, o un hotel donde tengas muchos servicios para niños, lo que sea. Y luego hay gente, que soy como yo, que yo busco la zona y luego el alojamiento. Yo busco qué hacer, qué ver, qué tal, y luego ya después de que tenga mi ruta, mis cosas claras de qué hacer y qué ver, me busco el alojamiento. Para mí no es imprescindible. Claro, yo creo que te decía por lo contrario. Entonces, primero tenemos que saber en qué... ¿Dónde nos encajonamos? Además, fíjate, para mí el alojamiento quizás sea lo menos importante dentro de... Sí, pero hay gente que es muy importante, ¿eh? Hay gente que es muy importante. Más que el alojamiento, yo te diría el precio. No, pero te quiero decir, el tema de actividades, cuando tú sales a hacer... Tú te vas de viaje a hacer actividades, ya sea porque quiero andar, porque quiero conocer la ciudad, porque quiero conocer museos, porque quiero jugar al golf, porque quiero no sé cuándo. Te digo que el tema del alojamiento quizás te preocupa más la ubicación que el propio alojamiento. Sí, pero hay gente que busca el alojamiento, ¿eh? O sea, y también lo hay, y es muy respetable, pero lo suyo es conocernos a nosotros para saber qué busco. ¿Busco un alojamiento que me dé unas comodidades? Perfecto. Si te conoces tú y quieres eso, perfecto. A mí me da mucha pena cuando vas a un alojamiento, que es una maravilla, y al final dices, joder, qué sitio tan ideal para dedicarle más horas. Pero como no le dedico horas porque tengo que estar saliendo porque quiero ver la ciudad, porque quiero ver no sé cuánto, me da una pena tremenda el desaprovechar un buen alojamiento. Pero no lo mires así. Es que nos equivocamos en mirar así el tipo de viaje, ¿no? Hay muchas veces que me dicen, has estado no sé dónde y no has ido a ver no sé qué. Y digo, pues sí. Dices, pero no me digas que has estado en Chamay, en Tailandia y no te has acercado a ver. Pues no, no me surgió. No me surgió. A mí no me importa. Parece que hay gente que tiene que ir, es que tengo tres días y tengo que ver este templo, esto, esto, tengo que hacer esto. Eso es una pena, esos viajes. Pero hay gente que le gusta. Entonces, perfecto. Vamos a... Sí, no, no, no. Por supuesto, es para todo. Sobre todo hay que conocernos. Mira, yo cuando entré un poco en la agencia, al contrario, mientras me formé un poco para todos los sistemas de gestión que había en la agencia, yo seguía haciendo los viajes un poco como los hacía para mí, ¿no? Estaba para ese prototipo de personas que entraba una pareja que iba a hacer una luna de miel y que, pues, no le satisfacía ninguno de los programas que había en una mayorista, sin ningún problema. Se hace uno a medida. Es que eso es lo bueno de una agencia de viajes. Y entras en un contacto muy directo y tenemos que reunirnos y tenemos que hablar mucho. Y tienes... Y yo tengo que ver cuáles son tus gustos, qué necesidades tienes, qué priorizas. O sea, algo tan sencillo. Yo me acuerdo con una pareja de novios que, no, no, nosotros que queremos hacer muchas cosas, muy aventureros y no sé quiénes cuantos y tal. Y es que he visto... Ahora, es que he visto en Internet siempre sale esa conversación. Sí, sí, a la Internet no se inunda. Es que he visto que las conexiones, cogiendo estos vuelos, tal y cual, o no sé qué, o que hay un tren cama y no sé qué. Digo, vale, vamos a ver, chicos. Perfecto. Eso existe y también lo podemos contratar nosotros. Ahora, si tenéis la comodidad de no perder tiempo en los traslados, siendo países muy grandes por conocer, es prioritaria. Claro. O sea, que tú en una hora, que te cojas un avión y estés en la otra punta del país, a que te cojas un tren cama, que estés 48 horas en él, a mí perdona... La mitad de viaje se te ha ido, claro. Que vivirás ahí algunas experiencias. También depende del tipo de viaje. Y depende del tren cama, porque yo, por ejemplo, uno de los grandes cablegos que ya hace años es cuando quitaron el Puerta del Sol. A mí el Puerta del Sol Madrid-Paris me parecía una auténtica maravilla. Me parecía algo absolutamente genial. Y se lo cargaron, es otra cosa. Sí. Pero por eso que lo importante es conocernos. Y si no nos conocemos viajando, pues una de las funciones que tenemos los agentes de viajes es darte las pautas para decirte por qué esto sí, por qué esto no. O qué te va a venir bien. O si tú tienes una idea y la tienes así, porque te lo ha contado el vecino, decir si la idea te va a funcionar a ti o no te va a funcionar. No siempre funciona. ¿Sabes? Entonces... ¿Por qué no se ha dado tanto últimamente por ir a viajes así, como tú estás diciendo, irte a Nueva Delhi, irte a la India, irte...? ¿Qué pintamos allí? Yo, por ejemplo... Me explico, sí. No sé, yo creo que ir a sitios, para conocerlo, o prohibirlo, el sitio donde vive bastante peor, que tú no te produce cierto rechazo, ver miseria, ver cosas malas. Vale. Mira, yo me considero una persona, como te he dicho antes, viajera. A ver, no sé cómo explicarte. Hay gente que no ve, estando en el mismo sitio, lo que yo veo, por ejemplo. ¿Vale? Incluso tiene rechazo o incomodidades. Yo creo que es que somos personas distintas en ese aspecto. A mí no me produce... O sea, te puedo decir que mis mejores viajes de mi vida... Bueno, de cada uno saco muchas cosas positivas, ¿no? Pero tanto en África, cuando he estado en el país de Namibia, que me pareció espectacular, tanto en la zona de Tailandia, por ejemplo, mis mejores impresiones, mis mejores vivencias, las he tenido con gente humana de allí, o sea, con trato, con un trato cercano... No, el trato humano me parece genial en cualquier sitio. Sin abusar, ¿vale? Yo estoy totalmente en contra de los circos estos que se hacen, de las mujeres, ir a ver a mujeres, o las tribus estas que va todo el turismo. ¿Estoy en contra de eso? Respeto a la gente que viaja y quiera ir a ver a estas mujeres con los cuellos, con los anillos en los cuellos y pagan por verlo. La mujer jirafa, sí que va a ver. Yo ahí no voy a... Ni entro ni lo que tú quieres ir, me parece perfecto, pero a mí me parece algo que, desde luego, yo no voy a ir en la vida a ver. Yo te hablo de poblados, de pararte y realmente ver cómo viven, del trato personal que te puedan dar, de la amabilidad, de los paisajes, de ese atardecer en ese lugar tan bonito, o haces un safari en África, que es espectacular, pero, por ejemplo, mucho más bonito es estar en un poblado de estos y ver pasar las avestruces sin ningún tipo de restricciones y sin nada. Y cómo para ellos es una cosa normal, y para ti no, y para mí eso es lo bonito. La gente que sufre viendo necesidades, es mejor que no vaya a estos sitios. Yo recuerdo en Tailandia que hicimos mi marido y yo un trekking que dormimos en un poblado y ya estaban los niños jugando. No tenían balones, jugaban con latas, bueno, las bicis no llevaban ruedas, pero ellos lo utilizaban. Y nos impactó muchísimo ese poblado, nos quedamos allí a dormir y la verdad que fue alucinante. Nos quedamos a dormir en un alojamiento, que creo que éramos ocho, éramos todos extranjeros, y no sé cómo se llaman las cabañitas estas que debajo está el ganado, bueno, está abierto. Hay todos, como de cualquier manera, yo sí que soy un poco más escrupulosa, pero me adapto, yo sin quitarme ni siquiera la ropa ni nada, ahí, y cuando llegamos a la capital, yo compré unos balones. Y le dijimos a donde estábamos en la pensión, que era un hombre, no sé si he llegado esos balones a ese sitio, ¿no? Tengo mis dudas, pero yo me quedé muy contenta, solo imaginarme la cara de esos niños con el balón, ¿vale? Yo viajo y a esa gente no la voy a dar nunca dinero, no es mi… No, con eso no les ayuda. No es tal, y voy a aportar lo que les pueda aportar, ¿vale? Y en este caso, pues puedo aportar un balón a un niño, y solo con imaginarme… La cara del niño. La cara del niño, pues ya con eso me voy. Pero dentro de mí no tengo en ningún momento ese de, jo, qué calamidades, qué necesidades, que tal, si es que veo a la gente feliz. Entonces, para mí eso es suficiente. Eso es una cosa que yo observo, y no sé si te hablo conmigo, cuando viajas, vas a sitios cálidos, a sitios que tienen un clima, un clima, pues bueno, y te das cuenta que la gente es feliz. Sí. Que la gente es feliz, siendo absolutamente paupérrimos, o sea, sin tener nada, y tú ves a la gente con una alegría de vida, además con una esperanza de vida corta, con muchas… Pero la gente es feliz, y en cambio vas a sitios donde la climatología es más dura, de gente que en teoría no tiene ningún problema de ningún tipo, y no ves esa alegría por ningún lado. Sí. ¿Tanto influye el clima? Yo creo que sí, pero ya no solo el clima. Creo que socialmente, donde vivas, y ahora mismo con la pandemia está más que demostrado, tenemos unas costumbres y una forma de ver la vida, y a veces haya culturas, que creo que una de ellas es la española, que nos cuesta muchísimo cambiar. Necesitamos el sol y necesitamos estar con gente. Bueno, y necesitamos… voy a decir una cosa que igual se pone en contra de mí todos los españoles del mundo, pero hay algo dentro de nosotros que nos impide respetar, y es un poco respetar a los demás. ¿Que no respetamos a los demás? No respetamos… no es no respetar a mí, a los demás, es no respetar el medio en el que estamos. A ver, la comentaba Vicky el otro antes, que yo en mis viajes soy mi observadora con las personas. Yo te puedo decir en un templo que hay ciertas restricciones que tienes que… Tú sabes que tienes que ir con un pañuelo y lo sabes, y tienes que ir tapándote los hombros, los hombres no pueden ir en pantalón corto, y tú al entrar en un templo sabes quién es español. No digo el cien por cien, ¿vale? ¿Sabes quién es español? Vamos con pantalón corto. Hombre, en línea general sí es cierto que los españoles somos muy pasotas. Somos muy pasotas. Eso sí es cierto. Pero somos así, ¿eh? Yo, la primera… Que no es que sea malo para alguna forma. Que de alguna forma tendemos que entender la norma en lugar de… Nos gusta hacernos notar, de alguna manera. ¿Sabes? Si tú tienes que llevar el pañuelo aquí, le vas a llevar siempre por aquí. Si tú tienes que llevar los hombros tapados, les vas a llevar siempre por aquí. Es que somos así. Es que es así. Fíjense, amigos, si ustedes quieren hacer un viaje, lo fácil que es hablar con Leticia Vallo. Ella ha viajado muchísimo, conoce muchísimo, les puede sugerir todo. Porque, claro, es muy difícil poder hablar de viajes, poder sugerir algún viaje, si no lo ha conocido como Leticia. Pues Leticia ha sido un placer el de por aquí. Igualmente, chicos. Pájate por aquí de vez en cuando. Bueno, a ver si… Porque si ahora no vienes tanto a Riaza, pues viene, hace una visita a lo de la radio y luego estamos a la cervecita. Pues perfecto. Y hablamos de viajes. A ver si se aclara un poquito ya dónde podremos ir estas Navidades, por ejemplo, con más seguridad o lo que sea. Y vengo a contaros un poco… Esta forma ha sido importante, y digo yo, para la gente, que quien tenga pensado el viajar en Navidad o quiera viajar en Navidad y tiene esa incertidumbre de decir, caramba, ¿para qué? Si luego no me van a dejar o no sé qué, pues que consulten, que os digan. Bueno, nosotros ahora, el proyecto un poco que estoy encaminada para hacer ahora en septiembre, estamos cambiando un poco la imagen y las formas y, bueno, pues a través de nuestras redes nos vamos a enfocar sobre todo en viajes con mucha seguridad. Hemos aprendido mucho en esta pandemia sobre los mayoristas con los que podemos contar, sobre las compañías aéreas con las que podemos contar. Hemos aprendido mucho para poder, a las personas que quieran viajar, darles un servicio y unas garantías de que el viaje se puede realizar. Y si no se realiza, por cualquier circunstancia de COVID, que no pasa nada, que nos devuelvan nuestro dinero. Que nos devuelvan el dinerito y no hay ningún problema. Pues ya saben, Leticia, Vallo, viajes, Vallo. Aquí al lado pueden llamar por teléfono, pueden meterse en la página web, cualquier cosa. Y fíjense todo lo que les puede contar. O sea, que saben, por supuesto, saben dónde van a ir y para qué van a ir allí. Leticia, que muchísimas gracias, que te esperamos pronto. Gracias, chicos. Encantada. Lo mismo digo. Gracias. Un poquito de publi y seguimos. Venga. ¿Necesitas tu ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¡Nos vemos. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Just a ver. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo estamos pagando. Gracias. 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 Sí, porque yo entiendo que, por ejemplo, tú vienes aquí y dices, mira, no tengo una cartelera de teatro donde poder escoger, bueno, pero eso ya lo sabes tú, pero tampoco es una necesidad, lo que sí necesitas son atenciones básicas. Me ha gustado mucho una cosa que me has comentado, me parece muy lógica y muy llena de sentido común y es no nos dedicamos exclusivamente a protestar, además aportamos ideas, sugerencias, soluciones. Eso sí que es una buena idea. Sí, nosotros lo que vemos es que cuando se anuncia por parte del Gobierno de la Nación que se va a haber una oficina especialmente dedicada al tema del reto demográfico… Eso se le da, el crear grupo de trabajo, hacer no sé qué, pensar, eso se le da muy bien. Está muy bien, pero deberían de escuchar o deberían de ponerse a hablar también con los interlocutores que vivimos aquí en las zonas rurales, que son los que pueden dar una idea mucho más exacta, más ponderada de lo que realmente ocurre a pie de calle. Y no, pues en muchos aspectos no se avanza simplemente porque o no se tiene la información o no se tiene dónde buscarla o no se tiene imaginación suficiente para llegar a un tipo de soluciones que son las soluciones que pensamos que estamos avanzando desde las mesas de trabajo de la Coordinadora Estatal de la España Vaciada. Hay que trabajar y hay que seguir. A mí que me cuesta mucho trabajo, la verdad es que ya llevamos, con esto de la sanidad llevamos ya años. Pues desde que abrimos la emisora, desde el principio estamos viéndolo, la verdad es que, quieras que no, al vivir fuera no eras consciente de lo que realmente pasaba y es una pena y una desgracia, pero ahora ya somos conscientes y vemos que pasan de nosotros, pero la verdad es que no pasan de nosotros. El problema, que es lo que más pena me da, es que yo creo que pasan absolutamente todo. Ayer estaba escuchando un canal de televisión y de alguna forma salían los expertos médicos de verdad, los de verdad, y decían que no se les ha tenido en cuenta a ellos para nada. Y dicen, es que eso pasa por todos. O sea, tienen tanta necesidad de figurar y de destacar ellos por sí mismos que les falta humildad. Y yo creo que la humildad es vital. Pero tú fíjate, estás hablando de alguna forma del tema de la pandemia que ha dejado el descubierto, muchísimas miserias que realmente teníamos. Pero es que nosotros estamos hablando del tema de la sanidad aquí, de la zona rural, del día a día, que es que no hemos conseguido arreglarlo y con el tema de la pandemia no solamente no se ha reforzado, cosa que sería lógico, sino que incluso están quitando servicios. Sí, va peor y los anuncios que hay por parte de la Junta de Castilla y León no son nada tranquilizadores. Nosotros justo antes de la pandemia, un poquitín antes de la pandemia, anunciaron un programa piloto de la organización de la sanidad que lo iban a poner en marcha en Aliste, en la provincia de Zamora. Y nosotros, precisamente a través de nuestra participación en la coordinadora esta, en la EVA, de la España Baciada, hemos podido hablar con la gente de la zona de Aliste y claro, nos dicen que aquello es un desastre total. O sea, que lo fían todo, la solución de todo es el transporte a la demanda. El transporte a la demanda muchas veces no es la solución y además, mucho menos cuando estás compartiendo ese transporte a la demanda con menores, con transporte escolar, en fin, que muchas veces el transporte escolar puede llevar, para hacer un favor, a una persona mayor, pero de forma programada, de forma continuada, que sea esa opción de transporte a la demanda, la de transporte escolar, la que se utiliza mayoritariamente allí, pues nos da una idea de por dónde van los tiros en otras zonas cuando eso se generalice. Entonces, en principio nosotros pensamos que igual que ellos piensan que no es una solución, pues aquí pensamos exactamente lo mismo, que si no ponen sobre la mesa otro tipo de razones, otro tipo de medidas, pues aquí vamos a salir muy mal parados en todos los sentidos. Con respecto a la situación anterior, que no era buena, ni mucho menos, o sea, es verdad que la situación anterior necesitaba una fuerte reorganización, pero una reorganización que no se base simplemente en cerrar consultorios y en poner transporte. En poner transporte, o ni siquiera eso, o poner cita previa y todo prointendido por teléfono. Bueno, sí, eso son cosas que estamos ahora con la pandemia disfrutando de las ventajas de la asistencia telefónica y vemos que tampoco funciona, porque no te contestan. Es que lo primero que tienen que hacer es habilitar más líneas. Con lo cual, se ve que falta personal por todos los sitios, falta personal para atender a los pacientes, falta personal para atender los call centers o los teléfonos de los centros donde te den cita. Y esa es la situación actual y pensamos que va a ser la situación futura. Entonces, es un problema que requiere unas soluciones muy complejas, pero que pensamos que el medio rural no es el que tiene que pagar el pato de esta mala planificación o de esta mala situación, sino que, al contrario, cualquier solución, aunque me digan, no es que es absolutamente necesario cerrar el consultorio de pi no sé qué de la frontera, porque solamente van dos personas al año. Pues a lo mejor tienen razón. Pero lo que me tienen que poner es un plan que no contemple únicamente el cierre de consultorios y versiones. A mí no me vale si antes se gastaban en esta zona, en sanidad, cuatro millones de euros, o diez o veinte, me da igual, si a la vuelta de seis meses el plan de reorganización supone que se van a ahorrar dos millones. No me interesa. A mí lo que me interesa es que se gasten dos millones más. Es que en la sanidad no hay que ahorrar. Claro. Y más cuando no, pues nosotros vamos a seguir. Seguiremos con la sanidad. Tenemos la suerte de contar con Sor Rural Leión y con mucha más gente que nos cuenta las cosas y nos pone al día de cómo está la situación. Y nosotros de verdad vamos a seguir luchando y Sor Rural Leión, pues fíjense que les cuento. Sí que lo recordarles. Viene el ADN de la asociación por los antecedentes y los ante antecedentes. Por eso, que no vamos a parar hasta nos hagan algo de caso, algo de caso por el bien común de todos nosotros. Les recuerdo, el día 3 de octubre, a las 12 horas, frente al consultorio de tu municipio, estaremos todos allí. En los de este radio también estará como lo estuvo este verano pasado, también estaremos allí. Por lo menos dando cobertura a lo que ocurra en la puerta del municipio. Carlos, amigo. ¿Puedo hacer una recomendación? Hombre, falta de más. Sobre lo que estás hablando de la manifestación. No nos quejemos y no protestemos. Demos la cara y estemos todos allí. Pero, ojito, con mascarilla, con distancia, con prudencia, que si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Carlos Merino, de Sos, Rural y John, ha sido un placer el tenerte aquí, el conocerte, que no nos conocíamos personalmente, que por culpa de esta pandemia nos conocemos bastante menos, pero poco a poco iremos estando en contacto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. ¿Quieres decir algo, alguna recomendación, algo antes de irnos? No, solamente abundar en lo que estaban diciendo aquí los compañeros, que este sábado que viene intentemos estar, en la medida de nuestras posibilidades, en la portada de los consultorios, defendiendo lo que es lo nuestro, defendiendo que no nos quiten servicios y el primero, el más básico de todos, la sanidad. No, que no es este sábado, es el siguiente. Sí, el 3, perdón. El 3, el siguiente. Entonces, lo iremos recordando de aquel día 3, no se preocupen que lo iremos recordando aquí en Nordeste Radio. Carlos de Bram, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de esta fórmula que está muy interesante y que está muy bien. Nos seguimos a menudo. Muchas gracias, muchas gracias. Vicky Bañez, que ya nos vamos, que ya no va a pasar el tiempo. Ya, pero se nos ha olvidado hablar de una cosa que creo que es interesante. Espera, que me parece que no te haya abierto el micrófono. Me parece que no te haya abierto el micrófono. Ah, sí, haber hablado. A ver, no, que quería hacer una recomendación también que es bastante interesante. Estamos hablando de que por aquí el ambiente es el que es, están cerrando muchas cosas, estamos bajo mínimos. Y además, es hora de ir a comer, fíjate. Exactamente, de eso quería hablar. De alguna manera tenemos que darnos una pequeña alegría. Hoy hace buen día, además, podemos estar en la calle, podemos disfrutar de la terraza de Casa Paco. No sé si lo conoces, pero es un restaurante asturiano que han puesto en este entorno. Y la verdad es que está muy bien. En Sepúlveda. En Sepúlveda, exactamente. Tuvo la desgracia de nacer poquito antes de la pandemia. Entonces, bueno, pues no lo hemos podido conocer bien, pero ya sí. Entonces, por eso lo recomendamos a nuestros oyentes. Quien quiera ir a Casa Paco es un asado restaurante que, aparte de tener los productos típicos de la región, tiene cocina asturiana, tiene una huerta maravillosa. Y está abierto con terraza, con buenas instalaciones, con medidas de seguridad. Y nos tratan muy bien. Si alguien quiere... Vamos a ver, ya se me ha olvidado. No, ya lo tengo aquí, el teléfono. Con los famosos cachopos. Sí, sí. Hombre, he dicho la cocina asturiana, no he especificado, pero bueno. Ha estado en varios concursos, ha sido finalista, se ha llevado premios por los tipos de cachopo que hacen. También merece la pena el conocerlo. Y lo tenemos aquí, muy cerquita, en Sepúlveda. Cualquiera que quiera, tiene el teléfono de reservas. Es el 690-250-973. Repítelo. 690-250-973. O sea, si ya tenía ganas de irme yo, imagínate ahora que ya... Y a esta hora, a esta hora sí. Tiene platos de cuchara, tiene de todo. Pues bueno, para llamas, tiene carta, tiene menudo del día, está el tema bastante completo. Pues a disfrutarlo, amigos. Casa Paco, en Sepúlveda. Y ahora sí, Vicky, ya nos vamos. Ya estoy con los juegos así yo, ya esto. Venga, de acuerdo. Claudia, muchísimas gracias por todo. Amigos, un abrazo muy fuerte. Desde que él tenía que, ya saben, mañana a las 11 estaremos aquí otra vez. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.